En los Campos Santos, este primero de noviembre, sobresalieron reiletes, caminos hechos con pétalos de flor de cempasúchil, papel picado y peculiares adornos personalizados. Todo ello como muestra de cariño para aquellos que han partido. Pero estos lugares también se convirtieron en el pretexto ideal para reunirse con los vivos. Somos 10 hermanos, normalmente nunca nos juntamos, entonces aquí es a donde nos reunimos cada año. Pues barremos, ¿verdad? Quitamos todas las hierbas secas, las flores que de repente quedan ahí marchitas. Los Rueda vinieron a visitar al progenitor de la familia y entre risas, momentos de convivencia y también nostalgia, recordaron las grandes enseñanzas. Gracias por darme esa fortaleza para seguir adelante y enseñarnos esta unión familiar. Casi siempre todos, en lugar de estar llorando, estamos riendo, estamos haciendo chistes y así es como nos las pasamos, ¿no? Pero también están personas como la señora Margarita, que con una oración y también en compañía de su familia, recuerda a sus familiares que aquí descansan. Pero en estos días aprovechamos en venir a ver a nuestros familiares, tenemos unas hermanitas, está mi madre, mis abuelos, entonces venimos a verlos. Lo que nos interesa temprano es venir con sus tumbas limpias, sus flores, ya después vamos a misa, tenemos sus ofrendas, es con lo que nosotros siempre los recordamos. El ambiente de Todos Santos está presente y personas como Germán, que se dedican a la limpieza de tumbas, ven el panorama que comienza a ser favorable. Porque a veces mucha gente va confiada que ya fueron sus familiares a limpiarlo y llegan con la novedad de que está sucio, entonces ahí es cuando te vuelven a hablar o te hablan, pero tienes que andar caminando para no estar ahí en la puerta nada más. La tradición continúa este 2 de noviembre y tan solo del lunes 24 de octubre al viernes 28 se registraron cerca de 25.285 asistentes al Panteón Municipal. Mientras que del viernes 28 de octubre al lunes 31 hubo 58.673 visitantes en panteones de juntas auxiliares de acuerdo a las cifras más recientes que comparten las autoridades municipales.